Buenos días, me llamo Sergio Álvarez, soy el coordinador del sector mercado privado y quería empezar por un agradecimiento. Agradecimiento a las colegas colombianas que nos han ayudado a organizar este coloquio internacional, Vivian Campos y María Yolanda Medina. Agradecimiento a la región sudamérica de ahí, que es representada por Martín Barrer. Gracias por habernos acogido aquí, por toda la ayuda que nos han prestado, logística y no solo, y todo el apoyo para organizar este coloquio. Es un placer darles a todos la bienvenida. Estoy hoy aquí acompañado en esta apertura por Ángela Cael, presidenta de la AIC, Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias, y por Eduardo Cajane, que es nuestro ponente general sobre el tema del futuro de la profesión de intérprete. Voy a aprovechar para presentar muy brevemente lo que es el sector mercado privado, o PRIMS. Es el sector económico de la interpretación que se presta al servicio de empresas, de gobiernos, de asociaciones gubernamentales o no gubernamentales, de universidades y de organizaciones que no tengan acuerdos firmados con la AIC, con la Asociación de Intérpretes de Conferencias. Es el sector, en realidad, que reagrupa a todos los freelance del mundo que trabajan al servicio de estos clientes. Para nosotros, el tema del futuro de la profesión de intérprete es un tema que nos viene preocupando desde hace mucho, porque en este sector económico vemos las transformaciones que se producen en el ejercicio de nuestra profesión en nuestro trabajo cotidiano. La idea de un coloquio abierto es porque pensamos que no podemos reflexionar solos. AIC no puede aislarse del resto del mundo, del sector, de las convenciones internacionales, de los eventos internacionales, organizadores de eventos, intérpretes no miembros de la asociación e incluso de otros sectores de la interpretación de lenguas. Por esto, quiero agradecerles a todos los que nos van a acompañar de manera presencial durante el día de hoy, aquí en esta sala, en Cartagena de Indias, así como a aquellos que nos siguen por el streaming que va a retransmitir nuestros debates durante el día de hoy. Las personas que nos siguen de manera remota podrán reaccionar, plantear preguntas a través de un chat que está previsto en la página YouTube del streaming. Vuelvo sobre los temas muy brevemente. Tienen ustedes el programa. Hay muchas fuentes de preocupación en nuestro sector, pero también hay muchas fuentes de alegría, hay progresos, hay nuevos mercados que se van abriendo y no queremos darle un cariz negativo a este coloquio de hoy. Al contrario, los retos tecnológicos nos asustan, pero también son oportunidades nuevas de trabajar de una manera distinta e incluso de trabajar mejor en función de las tecnologías. Las mutaciones del mundo, los cambios poblacionales, los movimientos migratorios, que será en el panel de esta tarde, también conllevan consecuencias para nuestro trabajo. Son cambios a nivel de sociedad que igualmente nos afectan, a los que no les podemos dar la espalda. Hoy no se trata de hablar de la AIC, se trata de hablar del sector de la interpretación en un sentido mucho más amplio, con lo que no vamos a reflexionar sobre qué es lo que tiene que hacer la asociación, sino que queremos que sea un debate abierto a todas las ideas, a todas las posibilidades, a todas las sensibilidades. Obviamente, los resultados de este debate sí que los aprovecharemos de alguna manera, puesto que el debate general de la próxima asamblea de la AIC tendrá como tema principal el del futuro de la interpretación y el de qué manera la asociación tiene que adaptarse a estos cambios para estar preparada, para que estemos todos preparados para el futuro. Con esto, muchas gracias a todos los presentes. Agradezco a mis colegas intérpretes voluntarios que nos van a prestar hoy su voz desde las cabinas. Aprovecho para recordarles a todos los presentes que pueden intervenir tanto en español como en francés y en inglés. Hay un servicio de interpretación al inglés y al español. Y para el streaming se está retransmitiendo el sonido de la sala. Y, bueno, pues muchas gracias a todos. Voy a pasar la palabra a Ángela Cail, que es nuestra presidenta. Muy buenos días. Me alegro muchísimo poder estar aquí. Gracias a los que han organizado esta reunión. Gracias a Sergio, al sector del mercado privado. A Eduardo Cáñez, que moderará el coloquio del día de hoy. Y gracias, Colombia. Es magnífico poder estar aquí. Les voy a presentar un poco a ICC, aunque muchos de vosotros sabéis exactamente de qué se trata. Pero tenemos invitados que quizás no conozcan también nuestra asociación. AIC tiene como 3.000 miembros en todo el mundo. No solamente en Colombia, en toda Sudamérica, en Estados Unidos, en Japón, en Australia. Representamos también a intérpretes que no son miembros AIC, porque muchas de nuestras actividades son actividades para defender toda la profesión, no solamente a los miembros AIC. Nuestra profesión como profesión académica es relativamente joven. En realidad, los primeros profesionales que empezaron a vivir de la interpretación empezaron a trabajar en los procesos de Nuremberg en los años 50. Poco después, se creó la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia, gracias a esos pioneros que se dieron cuenta muy rápidamente que si querían velar por condiciones de trabajo decentes y por su salud, tenían que cerrar filas. ¿Qué hubiera sido de la profesión si no habría existido AIC? Si no habría existido un grupo de personas que querían defender buenas condiciones de trabajo que nos permitan vivir de la profesión y trabajar sin problemas de salud hasta una edad de jubilación decente. Gracias a estos pioneros, gracias a AIC, desde hace 60 años, definimos condiciones de trabajo. Hemos logrado imponer formación universitaria en casi todos los países del mundo. Como decía, AIC no representa solo a los miembros AIC. También hay muchos intérpretes que trabajan para Naciones Unidas, para la Unión Europea y para otras organizaciones internacionales que no son necesariamente miembros AIC. Pero AIC es la interlocutora de esas organizaciones internacionales. Los intérpretes que no son miembros AIC confían en AIC, en nuestra asociación, para negociar convenios colectivos. La AIC, por lo tanto, también tiene un brazo sindical que defiende las condiciones de todos los intérpretes. No tememos el futuro, como lo acaba de decir Sergio. Lo asumimos. Pero lo tenemos que preparar. Y no solos, sino con otros. Con otros intérpretes, con gente que conoce la evolución tecnológica, con los proveedores que cooperan con nosotros desde hace muchos años. Cerremos filas. Voy a pedir a los técnicos que muestren durante un minuto un pequeño vídeo para recordar por qué existimos. Gracias. Puedes poner en tu discurso los mejores ingredientes. Una pizca de humor, un toque de elegancia, ese gustito tan personal. Al hablar en tu idioma, reflejas quién eres y expresas tu personalidad. Sin embargo, en reuniones internacionales nos dejamos convencer y hablamos la lengua supuestamente global. El inglés. Pero ese inglés global no tiene el sabor ni el aroma de tu manjar. Los matices que pones en tu idioma se diluyen. Ese inglés es un poco como la comida chatarra. Calma el hambre, pero no la disfrutas. Y hasta suele ser difícil de digerir. El intérprete profesional te permite hablar en español ante el público. Un buen intérprete no es una máquina que traduce palabras, sino mucho más. Es como si sirviera el mismo plato que te has esmerado en preparar, pero en otro idioma. No en versión de comida chatarra, sino como un verdadero manjar. AIIC es la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia con más de 3,000 miembros que trabajan en más de 60 idiomas. Del africán salacerí, del coreano al kiñaruanda, del talandés al turco. Hazte entender cómo eres y cómo quieres. Habla en español.